Miren los techos, las tejas, las maderas, un estado de abandono total. Y pensar que allá por 1910, 1920, tal vez gracias a la estación de trenes, todo el pueblo giraba en torno a eso. La fundación del club, el bar de la ASO. Hoy anduve por Río Tala, un pueblo al lado de la Panamericana, al lado de la autopista Buenos Aires-Rosario, que es la antesala de la ciudad de San Pedro. Cualquiera que haya venido de Buenos Aires para San Pedro, bordeó el pueblo por la ruta 1001. Básicamente se creó, gracias al farrocarril, el pueblo, en los primeros años del siglo pasado. Y tiene una iglesia, la plaza, una canchita de fútbol. Bueno, espero les guste el video y se suscriban. Dejen un like y un comentario. Gracias y saludos. Esta es la iglesia del pueblo de Río Tala. Pueblo que cuando fui por primera vez a ver al Indio a Salta, fue la primera vez que fui a Salta, y además la primera vez que el Indio tocó en Salta, por lo menos en su etapa como solita, ahora en 2009, en el Estadio Padre Marta Arena. Cuando fui a ver al Indio, en un momento estaba paseando por la zona del teleférico, ahí cerca del Cerro de San Bernardo, que hay un parque que no recuerdo cómo se llama, y en el suelo encontré como un periódico, algo similar no era El Tribuno. El Tribuno es un diario muy importante del norte, allá es Salta y Jujuy. No, lo que vi yo era más como un periódico de 6 u 8 páginas, estilo esos de las iglesias, de algunas iglesias que te dejan a veces en las puertas. Y nada, en la etapa lo encontré tirado en el suelo, y justo en la etapa, es más, iba caminando y vi eso, decía Río Tala, un pueblo agropecuario en el norte de la provincia de Buenos Aires. Yo lo conozco, yo conozco Río Tala, y no me llama la atención porque soy de San Pedro, acá a 15 kilómetros, pero eso. Salta, año 2009. No recuerdo qué periódico era o qué estilo de diario era, lo que sé es que no me lo agarré, lo podría haber agarrado en una mochila, y lo leí, la leí toda la nota. Hablaba de Río Tala, de que hace 100 años que existe el pueblo, etc. Y hoy, antes de venir acá a grabar, yo googleé el título, porque era algo así el título, Río Tala, un pueblo agropecuario en la provincia de Buenos Aires, y bueno, googleé eso y puse Salta, a ver si salía algo, pero no, no encontré nada. Esta es la iglesia de Río Tala. Uno de los accesos al pueblo, acá a derecho serán 500 metros, ya se cruza con una ruta que es acceso a San Pedro, y si se agarra para la derecha, se va al Automóvil Club de San Pedro, que ya queda sobre la ruta 9, sobre la Panamericana. era la hora de la siesta para el amigo. Recordaba como más panorámica la vista desde este puente para el lado de Río Tala. No es que no sea panorámica, pero recordaba como que se veía más. Y bueno, a la izquierda, todo envuelto, es como que esta ruta envuelve a Río Tala. Y bueno, acá están las vías y la estación de Río Tala a un kilómetro también, o un kilómetro y medio para allá, ya entrando al pueblo. Del pueblo de Río Tala aproximadamente el 30% del pueblo se desarrolla para este lado de las vías, y el 70%, la plaza, la comisaría, un súper chino, casi todo están más tirando de este lado. Y en aquellos pinos, no sé si son... No me parece que sean casuarinas, pero en aquellos pinos que están allá, se encuentra... Esos pinos rodean a la campiña. El lugar, la quinta esa... Bueno, la campiña justamente que tienen Mónica y César, los que conducían, la pareja que conducía telenoche antes. Allá se ve... Allá incluso, a lo lejos, a lo lejos, se ven algunas construcciones de Varadero, de la localidad vecina de San Pedro, del pueblo, la ciudad vecina de San Pedro, que es Varadero. Y el humo aquel, hay mucho humo de quemazones de islas. En toda esta zona, de Rosario al Tigre prácticamente, suele haber quemazones de islas. Vamos, vamos, Vinay. Disculpe, no sabe de dónde vendrá tanta agua, que corre porque no sobió en este día. Porque corre con ganas, capaz cae de la campiña. Claro, sí, va para allá. Sembradora de batatas, año 1929, fabricada en herrería Sisi, donada por el productor Carlos Mazenet. Y esto a simple vista parece que era un tractor, pero no me animo a asegurar, es como más ancho que un tractor. Una cosechadora tal vez. O sea, quedó el andamiaje de hierro de una cosechadora. Sí, no, no era un tractor. Otra máquina antigua. Otra máquina antigua acá en la vereda, ya van tres que veo. O es nuevo, o es nueva la idea esta de poner máquinas antiguas en la vereda así como para que se vean. O hace tiempo que están y yo nunca les había prestado atención. La campiña de Mónica y César, justamente como dice ahí abajo. Porque César Mazetti es de San Pedro. No sé si de Río Tala, pero sí de San Pedro César Mazetti. Lo mismo que Fernando Bravo y que Lalo Mir, por ejemplo. Y bueno, y que Antonio Plana. Toda gente de los medios. A la campiña de Mónica y César, que ahora les estoy dejando atrás, tuve la oportunidad de venir dos veces, creo, ahora tres o cuatro años, a alquilar inflables. Como sabrán, en algún otro vídeo creo que lo dije, alquilo inflables los fines de semana a veces. Y bueno, me llamaron, creo que para un día del niño, algo así, de 2017 por ahí. Y bueno, tuve la oportunidad de entrar, ya sea a traer el inflable y al rato venir a buscarlo. Y vi más o menos cómo era. Nunca vine como turista. Hay un restaurante, por lo que sé, al que nunca vine, y hay como una quintita, una huerta, bastante grande. Tendrá como media manzana de grande. O sea, poco menos de media hectárea. Bar Lazo. El boliche Lazo. Un boliche de chapa, todo construido de chapa. Creo que nunca fue de otro material. Creo que desde que se construyó, siempre fue de chapa. Hay un molino atrás. El boliche Lazo, construido en 1910. O desde 1910. No es la mejor hora para entrar. Está cerrado, además, son las tres de la tarde. He venido alguna vez. Es un boliche relativamente conocido a nivel provincial. Una esquina, en un pueblo, construido de chapa. Un bar que tiene sus años. Miren lo que es los surtidores antiguos estos. Suelo recordarlos como que estaban más completos hasta hace un tiempo. Y mal que mal, ya estoy en la estación de lo que es el pueblo. En la estación de trenes. No pensaba necesariamente venir acá, a la estación. Es más, dejé el auto y ando caminando para todos lados. Todo lo que recorrí esta hora y todo lo que filmé, caminando. Y nada, no pensaba necesariamente venir acá a la estación. Es más, pensé que no me iba a alcanzar el tiempo. La estación no sé en qué estado está. Me refiero a si hay gente viviendo o cosas así. No, un estado de abandono importante. Una lástima. Y pensar que allá por los 1900 y monedas. Bueno, pensar que allá por 1900 y monedas. Como marca la fecha que se... La fecha del club. De fundación del club. O la fecha del boliche de lazo. En la primera dos décadas de 1900. Tal vez gracias a la estación. Miren los techos. Las tejas. Y pensar que allá por 1910 y 1920. Tal vez gracias a la estación de trenes. Todo el pueblo giraba en torno a eso. La fundación del club. El bar del lazo. Cumbia 420. Y esta es la plaza principal. Para ser sábado a las 4 de la tarde. Es muy tranquilo todo. Y eso que hoy es un lindo día. Los árboles deben ser de hace 100 años por lo menos. Los árboles que bordean la plaza, digo. Bueno, con esto acá en la plaza del pueblo empiezo a despedirme. Espero que se suscriban. Se puede recorrer un poco más, pero bueno. Ya se me está empezando a ser tarde y ando pata para todos lados. En realidad tengo el auto, pero ya lo principal lo mostré. Así que bueno. Un saludo y espero que se suscriban. Les dejo un saludo enorme a Lucía y a Genaro, como siempre.